59 años de pura sensualidad de Maribel Guardia y 2,5 millones de admiradores son el motivo de fiesta de la actriz, cantante y bailarina costarricense Maribel Guardia, que no duda en mostrar sus curvas en Instagram y deleitar la mirada de su amplio público. La tataranieta de un dictador de Costa Rica quiere establecer un imperio de likes en su red social mediante sus fotografías donde comparte momentos íntimos y de trabajo. Maribel Guardia no se detiene y permanece activa con stories donde destaca su vestimenta y simpatía. En Navidad lució un vestido del diseñador Mitzi donde el escote hacía gala de su cuerpazo y días antes publicó una instantánea en bikini donde enseña un tatuaje y demuestra que la edad no es impedimento para dejar de ser sexy. Hace unos días, Vanessa Claudio, conductora de Venga la Alegría reveló que Maribel se la ha encontrado en el consultorio del doctor Jorge Krasovsky para hacerse unos arreglitos. Sensualidad en imágenes. OMG se integra Patich apoye al programa intrusos. Gossip se fusiona un bronco y temerario. ¡Suscríbete al canal!